¡Mira, tía! ¡Yo no le he hecho nada de decir! ¡Tía, tía! ¡Yo no puedo ser tu tía! ¡Exacto! ¡Mira, camina! Buenas, quisiera hablar con el comisario, por favor. Mire, señor comisario, estamos aquí... Soy la madre de ese inocente que han metido preso y no me voy a ir de acá hasta que no vea a mi hijo. Su hijo está incomunicado, señora. Incomunicado. Pero si no ha hecho nada. Todas las madres dicen lo mismo. ¿Quiere que le lea la denuncia que ha hecho el señor Miguel Ignacio de las casas en contra de su hijo? Escuchen. Violación de domicilio. Acoso e intimidación contra la señorita Fernanda de las Casas en repetidas oportunidades. Amenazas constantes. Alteración del orden público. Pero eso es mentira, señor. El señor de las Casas manifiesta que su hijo es un vago. Que junto con José González, que es su tío, y un compinche de este, un tal Tito, paran bebiendo en la vía pública y alterando el orden. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Por qué Miguel Ignacio nos odia tanto? ¿Por qué nos hace esto? ¿Qué cree? ¿Qué cree? Que porque somos pobres nos puede venir a pisotear de esa manera. No me tranquilizo nada. El joven que está detenido ahí adentro como si fuera un delincuente de lo peor, señor, es mi hijo. Y gracias al señor de las Casas va a terminar fichado, registrado, y no quiero ni imaginar que otras cosas más. Señor comisario, yo doy fe que ese muchacho no es lo que el señor de las Casas dice. Mire, aquí tiene mi tarjeta. Yo soy Raúl del Prado, productor de televisión. Y ese muchacho que usted tiene injustamente detenido es... uno de mis empleados de confianza. productor de televisión dice. Es exactamente lo que dice la tarjeta, señor. ¿Y usted cree que porque trabaja en la televisión yo le voy a hacer caso? Bueno, aquí le traigo estos documentos que apretan todavía a probar. Su cara. ¿Su cara? Dígame, ¿usted no es el que sale en el mundo de la construcción? Ah, sí, sí, el mismo, sí. ¿Me daría un autógrafo? Sí, claro. ¿Cuál es su nombre? Eh, Carmencita, con ese. Tiene usted razón, señor comisario. No por ser un personaje de la televisión, yo tengo derecho a sacar a un delincuente de la prisión. Pero justamente el muchacho que usted tiene allá adentro no es un delincuente, es un... joven enamorado. Es cierto que no debió meterse a esa casa de esa manera, pero fue para hablar con la chica de sus sueños. ¿De cuándo acaba una locura de amor? Es un delito. Digo, ¿usted habrá tenido una alguna vez? La locura de amor. Tengo todo lo que quiero. Lo de la locura de amor lo puedo entender, señor. Pero hay otros cargos. Joel González trabaja para mí hace un año y medio y nunca ha tenido un problema de conducta. Es mentira que sea un vago y mucho menos un borracho. Él tiene un puesto de mucha confianza en mi empresa. Y si el señor de las casas ha dicho eso, es por un problema personal existente entre él y yo. Y no encontró mejor manera de molestarme que acusando de delincuente a mi mano derecha. No es que no le cree, amigo, pero existe una denuncia de por medio. Mi hijo es un buen chico. No tiene ningún tipo de antecedentes. Si la denuncia procede, él va a tener antecedentes penales. Joel González tiene una carrera ascendente en mi empresa. Y si abogo por él es porque pongo las manos al fuego por su inocencia. Déjelo en libertad, señor. No existen pruebas que digan que mi hijo es todo lo que Miguel Ignacio de las Casas dice que es. Mire, si usted encuentra un indicio, una prueba, que mi hijo es culpable de uno de los delitos de los que se le acusa, yo misma, yo misma lo traigo a la comisaría. Está bien, está bien. Las investigaciones van a proseguir. Pero le digo una cosa, ¿eh? Si de esto se desprende que su hijo es un delincuente, va a caer sobre él todo el peso de la ley. Tráigale, te digo. Su hijo quedará en libertad. Raúl, no sé cómo voy a hacer para agradecerte todo lo que estás haciendo por Joel. No digas nada. No voy a estar tranquilo hasta que salgamos de ti. ¡Joel! Mi hijo. ¿Cómo estás? Bien, mamá, todo bien. La cárcel es lo más horrible que existe en la tierra. Pero acá la amiga policía me dijo que ya soy libre. La pesadilla terminó, mi amor. ¿Qué haces acá? Música No hay suicidio. ması No. 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 No.